Postre para nosotros. Brazo gitano o tronco de Navidad. Sí. Este árbol de Navidad es básicamente un clásico. Claro. Que está hecho con una masa liviana, con un pionono. ¿De acuerdo? Y lo primero que vamos a hacer, y lo más importante que quiero que aprendas, es hacer el pionono. Claro. Esta masa liviana. A ver, para que tengan una idea, voy a empezar batiendo y te voy contando. Voy a empezar a batir huevos con azúcar. Muy bien. Tengo huevos enteros y los voy a empezar a batir con azúcar. Para que tengan una idea en casa, cuando hablamos de un batido liviano, un tipo de esta preparación, quiero que tengas en cuenta algo. Algo que es una regla básica. Cuando vas a hacer un bizcochuelo, estás hablando siempre que vas a usar 30 gramos de harina por cada huevo. Ajá, muy bien. Bien. Cuando vas a hacer un batido más liviano, un pionono, quizás el pionono salado o uno dulce que le pones mermelada, que es más delicado, más finito, vas a usar 10 gramos de harina. Siempre que hablo de pastelería, estoy hablando de harina 4 ceros. 10 gramos de harina por cada huevo. Bien. Cuando haces un arrollado de este tipo, es un poquito más gordito. Sí. ¿Sí? Estamos hablando de 20 gramos de harina por cada huevo. Perfecto, mirá que buenos datos eso. Es un dato que... Anoten. Batimos entonces, dijimos, 20 gramos de harina por cada huevo para hacer este pionono, que es más grueso que el habitual. Que el pionono clásico. Pero para que lo tengan en claro, si vas a hacer un pionono un poquito más delicado, salado, con 10 gramos de harina por huevo vas a estar bien. En este caso 20. Y di el ejemplo de Genoise, del bizcochuelo, que usás 30 gramos. Muy bien. Entonces, vamos a batir a punto letra los huevos con el azúcar. Muy bien. Y algo que tiene que tener, te diría sí o sí, un pionono, un batido de este tipo donde vas a hacer un arrollado, es miel. Ajá. La miel le va a dar elasticidad y humedad que te va a permitir poder hacer un arrollado. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien. Fundamental. Fundamental. Vamos a poner, entonces, un poco de miel, una cucharadita de miel. ¿Querés que te detengo y vos te le pones eso? Está bien. Sí, va bien, va bien. Muy bien. ¿Se ve? Sí. Cucharadita de miel ahí, entonces. Ahí va. ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué? Un batido donde vas a poder, fíjate, llegamos perfecto con esto. Fíjate que lo estoy haciendo, voy con este bárbaro. Mirá. ¿Hay que batir mucho? Punto letra, punto letra. Ahí va. Vamos batiendo. No. Ahí va. I'm good. I'm good. Qué facilidad para bailar que tiene Rodrigo. Me encanta. Al tipo le tira música y él te lo va a ir. Ahí va. Bien. Seguimos con eso, entonces. Sí. Te muestro algo. Vas a hacer este batido. Fíjate, cuando haces un bizcochuelo, vas a incorporar con mucho cuidado, siempre vas a incorporar con mucho cuidado la harina 4 ceros. En este caso, la voy a incorporar acá. Dentro del mismo recipiente, batiendo un poquito. Ajá. Voy a tamizar. Sí. Harina 4 ceros. Acordate que te dije que vamos a poner para esta preparación 20 gramos de harina. ¿Sí? Por cada huevo. Por cada huevo. Por cada huevo. Y mientras voy batiendo acá, vamos a incorporar entonces harina 4 ceros. ¿Está bien? Buenísimo. Sí, señor. ¿Vos respetaste? No sé si se escucha. ¿Tengo un micrófono? Sí. Santi, ¿vos respetaste las indicaciones de Doña Petrona? O sea, ¿esta es la cantidad de Doña Petrona o es una adaptación más tronca? No, no, esta es la cantidad de Doña Petrona. Por eso lo aclaré, porque cuando haces un pionono clásico, vas con 10 gramos. Este era un poquito más grueso, tiene 20 gramos de harina por huevo. Era importante saberlo. Muy bien. ¿Sí? Ahora, Cristóf, yo comentaba que lo mismo que nosotros conocemos como el pionono dulce de leche. Sí. Claro, suele pasar, ¿no? En Francia tiene otro nombre y en lugar de tener dulce de leche le ponen... Exacto. Castaña. La castaña. Claro. Puré de castaña. Tristeza, ¿no? En comparación. ¿Pervo? En comparación, pregunto. Pregunto, para saber. La cocina del mundo me gusta. A ver, como hacen los langostinos en Perú, me gusta más. Ahora, pregunto. La cocina francesa que es tan buena y tan rica y tanto iros que eso, que comen. Pero cuando le ponen castaña y pionono... Messi, Cristiano Ronaldo. ¿Lo probaste? No. Entonces... Te pregunté, pregunté. Esto mismo. Es incomparable. ¿Dónde va dulce de leche y vos le ponés, qué le pusiste? Castaña. Crema de castaña. ¿Tristeza? Pregunto. No, señor. ¿Te lloras un poco? A vos nada más. Te pregunto. Todos los rosarinos son iguales. Es morfán y morfán y morfán. Y con el dulce de leche le ponen, no hay dulce de leche, le ponen atalasado. Trazo gitano, entonces, esta masa de batido liviano es un pionón con un poco más de cantidad de harina. Fíjate que batí entonces a punto letra. Sí. Los huevos con el azúcar. Le puse esencia de vainilla. Le puse miel, importantísimo. Miel. Miel, para que le dé la elasticidad, ¿no? Y humedad, dijiste, ¿no? Y humedad. Bien. Y después voy a incorporar harina entonces acá en el batido, ¿sí? Fíjate que le di una vuelta rápida. Eso me sorprende, no lo envolviste. No lo envolviste, no. Queda perfecto. Mirá. Sí, sí, perfecto. Lo tenemos ahí, ¿ves? Tiene buena consistencia, está bien. Buenísimo. ¿Cómo se cocina un pionono? ¿Cómo? Clásico. Con esta en un horno vas a tener que tenerlo caliente. Buena temperatura, 190, 200 grados. Sí. Poco tiempo, poco tiempo. Tiene que estar dorado abajo, dorado arriba, tiernito en el medio. La asadera, la clásica, 30 por 40, 30 centímetros por 40 centímetros. Papel, manteca, enmantecado y enharinado. De esa manera vas a poder cocinar. Y vamos a poner entonces este batido. Qué lindo se ve. Se ve hermoso. Y qué rico, ¿eh? Sí. Y lo crudo eso, bueno. Entonces te dije, horno caliente, 190, 200 grados. Fíjate, puse el batido acá. Simplemente lo fui esparciendo, fui acomodándolo en la placa. Lo mandás al horno 7, 8 minutos, lo tenés listo. Acordate que dijo Santi, papel, manteca. Y además enmantecado y enharinado el papel manteca. Exacto. Todo eso. Ahí va. Último golpecito, que se acomode bien. Sí. Se va al horno. Se va al horno por pocos minutos, que eran cuántos. 7, 8 minutos va a estar bien. Acordate, el horno bien caliente. Muy bien. Vas a ver qué queda. Dorado por arriba, lo vas a dar vuelta, vas a ir viendo un doradito por debajo. Y cuando está frío, déjalo que repose un poquito, lo vas a poder despegar bien. Si lo tenés en el momento, si lo haces en el momento algo muy clásico. Sí. ¿Sí? Quiero mostrar esto porque me parece importante. Son profesionales ustedes, la pucha. Mirá, lo sacás en el momento para que se conserve con humedad, lo despegás y lo dejas así. Con fermento. O con un lizo. Lo quería mostrar porque era importante eso para que no se te suque. Cubierto. ¿Está bien? Sí. Bien. Ahora, este está avanzado. El relleno. El cedeleche. Y a morir. Y nada más sacó la discusión. Y a morir. Y no demos más vuelta, señores. Es solo dulce de leche repostero. Repostero. ¿De qué estamos hablando? De un cedeleche. De un cedeleche. A vos te parece que hay que ponerle dulce de leche sin discutir, ¿eh? Hay que ponerle dulce de leche. Porque eres un aumento de sueldo, me parece. Impresionante. Eres un aumento de sueldo acá, me parece. No, no. Yo con los dulces voy a morir. Ya lo conoces. Pero voy a morir. Bien. Perfecto. Mostrame ahora. A ver. Sí. Sí. Fíjate que lo fui poniendo ahí a poquito. ¿Viste cuando vos querés esparcir el dulce de leche repostero? Sí. Esto. Esto pasa. Esto. ¿Cómo evitás eso? Esto. Voy de nuevo y lo tapo. Mirá. Así de fácil. Así de fácil. El agua, ¿no? Un poco de agua por ahí. Un poquito de agua, por supuesto. No tenés que humedecer la cuchara. No, no. Capaz, como si en... No, 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 no. Ahí está. No, no, no. Quedá mal. No. Yo me voy, ¿eh? No, no te vayas, no te vayas. No, quedate, quedate. No, fíjate, quedate, quedate que ahí vamos. Bueno, de verdad, yo pregunto cosas que me pasan a mí cocinando. Que pasan muchas veces. Sí, 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 le pasa todo. A mí también me pasa, fíjate, mirá. Hop. Igual. Igual es relleno, va adentro. Pero si no está temperatura ambiente, por ahí lo lográs sobre el método, ¿no? Exactamente. Está muy frío. Lo podés mezclar con el dulce de leche común. Lo vas a ablandar un poquito, obviamente, si querés también. A mí esto me habla también, ¿eh? Me habla, sí. Fíjate, bueno. Baño de esto. Tengo chocolate fundido. Sí. Ay, cómo te quiero. Sí. Es amor, ¿eh? Eso es todo amor. Esto es todo cariño. Yo me estoy enamorando. Todo cariño. Sí. Mirá lo que te ponen. Alegría, sigo. ¡Alegría! ¡Oh! Se pronuncia bien. Fíjate, lo acabo de cerrar. Muy bien. El cierre lo dejo para abajo. Perfecto. ¿Sí? Te lo dejo acá. Listo. El baño, chocolate fundido con manteca. Sí. ¿Chocolate qué chocolate? Chocolate semi amargo. Amargo, semi amargo. Semi amargo. Sí, semi amargo fundido con manteca. Bien. Dulce de leche. Ah, bueno. Ah, bueno. Qué delicia eso. Fíjate. Uno entero se lo lleva Gerardo. Ahí está. Con dulce de leche. Mirá. Y lo empezás a... Fíjate, Gerardo. Tremendo. Esto lo empiezo a fundir. ¿Sí? Con un batidor me sale mucho mejor. A nosotros dos no nos va a fundir. No, a nosotros dos no nos va a fundir, ¿no? Gracias, Gris. Mirá. A la pucha. Eran tres. ¿Esta? A falta de uno. Perfecto. A falta de uno tengo dos. Bien. Esto se mezcla bien. Lo dejás que tome temperatura, que tome consistencia. Mirá esto. ¿Te quedas así? Te vuelvo loco. No, ¿qué te parece? Ahí está. Ay, mirá. Este es el de Sofi. Ahí va. Eso está. La gente no está bien. Ah. Muy bien. Mirá. No lo puedo. Fíjate. Qué rico, ¿eh? Vamos a cubrir esto. Tremendo. Y acá, ¿cuál es la idea? Es cubrirlo y después tratar de generar esa especie de corteza. Che, me parece que yo me voy a la posada de Kenti con... ¿Qué? Me voy a la posada de Kenti el lunes. No me esperen que no vengo, ¿eh? Arrancás directamente. Sí, sí, sí. ¿La receta cuál es? ¿Queremos saber la receta? La receta, reemplazo el agua, ¿sí? Siempre le pones un 10, un 20, un 30% de sal a ese litro de agua. Sí. Bueno, uso... En lugar de agua, uso sidra. Directamente. Mirá vos. Intenso. Lo voy a probar. Lo quiero probar. Con pavo debe pegar re lindo, entonces. Uf, pavo. Con un pato. Sí. Con un champán. Es una chala de... Perdón, perdón. No, no. Todo muy bien. Sí, nos fuimos. No, no. Perfecto. Todos apretemos mi... Los tenedores. No, no, no. Si ustedes conversan, nosotros aprendemos. Perfecto. Señores. Bien, acabo de bañar esto. Vamos a hacerle el dibujito del trantito. Si no, no es. Si no, no es. Qué lindo. Dibujalo, Gerardo. Dibujalo. Vení, Gerardo. Dibujalo mientras mandamos la placa para que la gente aprenda a hacer algo. Yo quiero un plano final. Algo teléfono pasa. Primero, un aplauso para Cristóbal. Muchas gracias. Bien, bien. Qué grande. Un aplauso total. Gracias, verdad. Los ingredientes para hacer esta receta clásica de Doña Petrona Brazos Gitano son los siguientes. Para la masa. Azúcar 100 gramos. 6 huevos. Una cucharada de miel. Harina 120 gramos. Esencia de vainilla, dos cucharaditas. Y para el relleno, dulce de leche repostero, 800 gramos. Y para la cobertura, chocolate, 200 gramos. Dulce de leche, 180 gramos. Y 160 gramos de manteca.